Bien, pues, hablando de espectáculos, les quiero comentar de que tenemos dos invitados de lujo el día de hoy y vamos a, entonces, a presentarlos. Estamos, ya nos encontramos ahí conectados con Alexis Siles y Julia Whitton. ¿Cómo están, chicos? Feliz de que estén aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y que nos puedan estar aquí presentando uno de sus nuevos temas. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Estamos súper contentos de compartirte esta nueva música, este nuevo sencillo y, pues, nada, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Ay, no, nosotros agradecidos y felices de que siempre, pues, nos tengan a nosotras las primicias. Eso nos gusta muchísimo. Alexis, bueno, tú ya eres caserito de la casa y has compartido con nosotros antes, por lo que tengo entendido. Tu larga trayectoria y tu talento es grandísimo también, pero hoy estamos con Julia Whitton, que ella es, pues, la que ha tenido una colaboración ahora contigo y también nos gustaría preguntarle a Julia, pues, que nos comente un poquito acerca de este nuevo sencillo que es el que están promocionando. No sea fácil de mí, era un sencillo que era muy divertido de hacer y no he conocido a Alexis en persona, pero pudimos lograrlo desde dos países diferentes y me siento honrada de que pensaba en mí para una canción de pop urbano tan divertido. Definitivamente, mira tú todo lo que la tecnología hoy en día nos permite realizar cosas que antes era, pues, inimaginable poder hacer. Qué gracioso lo que me comentas, que no lo conoces en persona, pero ya pudieron hacer una colaboración juntos. Qué bueno, de verdad. También coméntanos, Julia, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Sokol, ¿qué sensación te dejó el poder hacer esta colaboración con Alexis? Fui maravilloso porque Alexis es un cantante muy talentoso y es súper organizado también y fue una gran experiencia. Claro que sí. ¿Por qué quisiste dedicarte, empezar a entrar por el mundo, por los espectadores latinos? ¿Cómo así es que te entra esa curiosidad, Julia? América Latina me ha mostrado mucho amor e incluso tradujé dos de mis sencillos en español y lo recibieron también y me encanta mucho América Latina y las personas de América Latina también. Claro que sí. Qué interesante. Y Alexis, coméntanos tú el proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo así te animaste? ¿Cómo es que la tecnología te pudo brindar? Pues, te dio toda la facilidad del mundo. Cuéntanos tú también, Alexis, ¿cuál fue tu opinión acerca de poder hacer esta colaboración con Julia? No, pues, la verdad, estoy muy contento de que se haya dado esta colaboración. La verdad, fue un reto para mí hacer esta versión en portugués. La verdad, fue un idioma totalmente nuevo para mí. ¿Ah, no lo hablabas antes, Alexis? ¿No estaba en tu lista de idiomas? No, no, no estaba. Realmente portugués. Es un idioma que me gusta mucho, me gusta escuchar, pero realmente no lo sabía, ¿no? Entonces, la verdad, fue un reto y estoy muy encantado de que se haya podido dar la colaboración con Julia, que la verdad, Julia le dio un sonido nuevo a la canción y la verdad, muy contentos que se haya dado. Definitivamente, me encanta todo lo que me comentas que haya sido, pues, uno constantemente está venciendo retos diariamente y qué mejor de la manera, pues, que hacerlo en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Definitivamente es muy importante. Y, bueno, pues, coménteme, ¿tienen pensado hacer alguna nueva colaboración en el futuro, Alexis? A ver, coméntame. Pues, la verdad, ahorita estamos totalmente enfocados en este nuevo sencillo, la verdad, estamos muy contentos de que se haya podido dar la colaboración. A lo mejor en un futuro, quién sabe, a lo mejor Julia haga un nuevo sencillo en español y yo también sé aparte y la verdad estaría muy padre y me encantaría ser parte de esto. Y quién sabe, a lo mejor no es lo último que hagas juntos, pero yo sé que te vienen cosas nuevas. Claro que sí. Cuénteme un poquito del proceso. ¿Cuánto tiempo es que se tardaron en poder ya finalizar, ¿no?, esta canción? La verdad, pues, la canción nos tardamos un poquito más de lo normal por cuestión de la pandemia, una que también Julia se encuentra en Estados Unidos, yo estoy acá en México. También por el idioma, pues, la verdad, para mí fue un reto estar aprendiendo un poco la pronunciación, poder hacer la traducción bien del sencillo. Entonces, fue algo nuevo, pero la verdad, muy divertido, ¿no? Nos divertimos mucho, Julia y yo, haciendo esta canción y creo que se puede notar en el video, se puede notar en la energía que le pusimos a la canción. Claro que sí, definitivamente, eso lo hemos podido notar y lo vamos a notar en un momentito que veamos la canción. Coméntenme, por favor, entonces, Alexis, Julia, sus redes sociales, ¿cómo es que los pueden encontrar ahí para que todos nuestros televidentes los puedan seguir por ahí también? Mis redes sociales son para Instagram es julia.witten y para todas las otras plataformas es solo julia.witten. Muy bien, ¿y tú, Alexis? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, ahí pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Instagram, en plataformas y tales, donde pueden encontrar este sencillo y toda nuestra música ahí y espero les guste mucho. Definitivamente que sí, agradecerles muchísimo por su tiempo, chicos, un abrazo gigante para los dos. ¿Qué les parece si nos vamos a ver juntos entonces el video de esta hermosa canción? Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. ¿Qué les parece si nos vamos a ver juntos?